La Radio Explosiva, pues hoy nos encontramos aquí en el rancho El Huracán y nos vinimos aquí a grabar detrás de cámaras el video oficial de los nuevos empresarios aquí en Riverside miren, watchen nomás tantito lo que está pasando allí, aquí detrás de cámaras para que ustedes vean lo que viene por ahí ya muy pronto y lo van a estar viendo allí en el YouTube para que ustedes chequen nada más esto pura, pura, pura plebada perrona viejos así es que no se despeguen de aquí de La Radio Explosiva seguimos aquí al millón en el video de los empresarios con la renta ¡Fierro! Me desperté bien crudote y ya no traía dinero mi vieja se había salido provocativa por cierto pero antes de que se fuera me dijo sigue durmiendo serían las dos de la tarde me levanté encabronado mi vieja no había llegado y yo que me había tragado me dijeron que la vieron entrar a un hotel de paso a mí me pareció perfecto me gustó lo que estamos haciendo y aparte lo estamos pasando súper ¿cómo se sienten ustedes ser las actrices más principales? súper especiales especiales gracias pariente por habernos incluido acá y estamos muy contentos y todo sea por la explosiva y a ver otra vez diga la explosiva la explosiva amigos de La Radio Explosiva seguimos echando aquí más cotorreo estoy haciendo entrevistas a las actrices que están aquí detrás de cámaras en el video de Los Empresarios 720 en el video La Renta ¿aquí con quién me encuentro? Jennifer Silva Jennifer Silva ¿cómo te sientes tú estar participando en este video de Los Empresarios? muy contenta muchas gracias por invitarme estoy feliz ¿y ya se fue a montar a caballo? sí, ya me subí y fue la tercera vez y andaba con miedo ¿y cómo se siente que va a salir ahorita en un video oficial del grupo Los Empresarios? muy contenta muy contenta muy contenta así es que ya saben pueden contratarla pueden contratarla Jennifer es que me llámenle a él llámenle a él y me encuentran ¿a quién le llaman? ¿a cuál él? a ti el pariente mi pariente cliente mi pariente ¿cómo se llama usted? Citlale Ochoa Citlale Ochoa ya nos empolvamos y ya estamos aquí con la calor y toda la cosa y hasta una sonrisa le saqué mire guache ¿cómo se siente usted de estar participando aquí en este video? bien orgullosa orgullosa ¿está nerviosa? un poco ¿un poquito? un poquito ¿y acá de este lado a quién tenemos? María Luisa ¿Maria Luisa qué? Sandoval ¿y usted está nerviosa o no? un poco pero casi ya se me está yendo ya se le están yendo los nervios ya casi ya no tiene también ahorita van a mostrar el caballo y saber cómo les va si se caen como la otra muchacha o no se caen ¿cómo se siente usted de estar participando aquí en el video? también orgullosa y muy contenta de poder ser parte de este proyecto ¿se siente orgullosa? ¿quiere mandarle algún saludo a alguien de su familia? ya que lo van a ver ahí en las entrevistas ahí en el YouTube a mis padres que siempre me están apoyando y me están ayudando a que mis sueños se hagan realidad bueno ¿qué tal amigos? seguimos aquí con el director DJ Toto ¿cómo te sientes de estar haciendo este video Toto? pues la verdad bastante bien bastante alegre porque por la invitación tanto de los empresarios de este 20 y también su persona ya que tanto los empresarios y el pariente Entertainment son los los que están produciendo este video musical que son los que están soltando a la feria como dice ¿no? soltando el billete afirma afirma y cuéntame ¿cómo te sientes tú? ¿esto es mucho trabajo para ti o no? pues la verdad anteriormente había hecho otros videos musicales ahorita me está tocando ser camarógrafo el director y por supuesto más adelante también el editor a ver cómo queda este proyecto la verdad que nunca he estado en una canción que sea regional mexicana es mi primera vez los anteriores han sido género urbano como reggaetón y bachata pero espero que que sienta esa música también para que el trabajo se vea bien reflejado y que los chavos se luzcan bien en el video cuéntame ¿cómo te sientes tú? porque aquí ahora nos vinimos a un a un lugar donde está haciendo bastante calor y toda la cosa ¿cómo te sientes tú? ya la verdad que está bastante retirado de donde donde somos todos nosotros ¿no? desde el condado de Los Ángeles por aquí ya es Riverside ¿verdad? hasta andamos con sombrero por el sol ya si se ve andamos bien quemados ya el calor no se soporta está feo el clima aquí y cuéntame ¿te vas a subir a un caballito? ya que ya andas aquí ¿te vas a montar o no? te vas a montar cuéntanos que para que la gente sepa si te vas a montar en un caballito porque pues tú no eres más que nada de lo regional pero imagínense uno que le gusta la música de reggaetón y que le gusta todo esto montado a caballo no este en lo personal a mí me dan miedo unos caballos de verdad me dan miedo porque imagínense me caigo o cualquier cosa no se sabe cuando van a regresar a los animales y yo les tengo bastante respeto no es miedo sino que respeto a los animales y las personas que si los montan y los saben montar mucho respeto por lo que hacen de verdad bueno pues muchas gracias DJ Toto por esta pequeña entrevista detrás de cámaras del video de Los Empresarios 720 bueno mis amigos de La Radio Explosiva y aquí nos encontramos con Los Empresarios 720 que tal como se sienten muchachos a estar ahorita en este video su primer video la renta como se sienten ustedes ahorita estar aquí con este calorcito bien perrón pues bien contentos como tú lo he dicho con este calorcito bien este bien este a todo dar pero también contentos porque el primer video y yo creo que con todas las ganas del mundo que lo estamos poniendo y compañeros de La Radio Explosiva y toda la gente que nos acompañó las muchachas que están por ahí detrás de cámaras también un saludazo para ellas y gracias por este apoyo y esperen muy pronto el video aquí en La Radio Explosiva que va a ser el estreno y por acá tenemos a mi compa el churrumay el más sexy 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 el sexy vato el sexy vato el saludazo el saludazo para todos los amigos amigas los fans que nos está haciendo like en el facebook el saludazo ya saben que estamos echándole ganas para todos ustedes síganos en La Radio Explosiva y en el facebook ya saben que háganle like a la página y vámonos corriendo corriendo echándole ganas con la buena tema de la renta estamos echándole ganas con eso y las modelos gracias por el apoyo de ustedes y por acá tenemos al compa el tubero que rollo que rollo aquí andamos al 100 al 100 al 100 a más de 100 grados pero con muchas ganas espero no síganos por todas las redes sociales twitter facebook y youtube esperen próximamente el video de la renta de empresarios 720 y les voy a presentar al más pollito al más galán el que anda arrasando con todo a ver a quien tenemos por aquí aquí andamos este se compró a Ortiz y aquí va a quedar el video bien chingón ahí para que lo esperen y también si quieren al morrito ya en facebook lo pueden encontrar como estás en el facebook omeoortiz este uno arroba yahoo.com ahora le puedes aquí tenemos a waldo gómez a waldo gómez que es uno de los ya sabe que espérenme déjeme hablo tenemos a waldo gómez alias el churrumais fíjense que usted va a ser uno de los actores principales donde usted le van a quitar la ropa como se siente usted me siento cansado porque me pusieron dos meses en el gym a bajar esta panzononona pero dile lo logramos y ahí estamos para todos los amigos con placeres con el buen video que estamos primeramente Dios sacarlo esta semana cuando salga pero radio explosiva lo va a ser posible adelante a ver Dani nos puedes contar algo de la canción un adelantito para que más o menos de que se trata la canción para que la gente sepa que es lo que va a haber en el video bueno mira la canción es algo chusca que a todos por la mayoría de toda la gente nos ha pasado de que en este país pues la renta es uno de los factores más importantes que hay que pagar la renta pero a través pues es muy chusca de que yo tengo mi esposa y luego por ahí me enamoro de otra muchacha y se la baja al último me quedo con las dos pero ¿quién se la baja a quién? Churruay me la baja a mí pero al último pues yo me quedo con las dos porque él es el que paga la renta ya viste por andar de ofrecido entonces es algo muy chusco y creo que el video va a salir bien bien chacaloso pues también mandándoselos al compa DJ Toto que está por ahí que nos están echando la mano bien perro con eso y va a salir bien de agasajos espérenlo por ahí en las redes sociales bueno pues mis amigos de la radio explosiva ya saben espérenlo aquí nos despedimos en un ratito regresamos más porque todavía tenemos otras escenas por ahí que hacer ya se van a ir a montar los caballos y toda la cosa ¿qué tal mis amigos? aquí andamos empresarios 720 haciendo la grabación del video de la renta esperamos que lo miren en YouTube y hagan muchos likes ya saben que eso nos apoya a nosotros gracias se le gana la radio explosiva amigos de la radio explosiva y todavía seguimos aquí echando cotorreo en el video de los empresarios 720 donde se está grabando la canción la renta y aquí nos encontramos con el propietario del rancho el huracán del sur ¿cómo se siente estar aquí en un video de Norteño Banda prestando sus caballos su rancho? bueno para mí es un gran gusto que me da de que me hayas tomado en cuenta de esta manera y te doy gracias a ti también por haberme traído toda esta gente y que pues espero que la estén pasando bien y que el lugar haya sido cómodo para ustedes pues el lugar estaba muy a todo dar nos la pasamos muy chido también por ahí anduvimos ya haciendo un poco de baile estuvimos echando cotorreo ahorita vamos a ir a la carnita asada a echar un taquito y pues más que nada también nosotros como la radio explosiva y como yo el pariente entretene les damos las más sinceras gracias por habernos prestado aquí el rancho sus caballos prestar el área para poder llevar este video a cabo bueno si como te vuelvo a repetir gracias por haberme tomado en cuenta en esto y pues son bienvenidos y si en algo más puedo ayudarlos estamos a sus órdenes échame un telefonazo y la radio explosiva la radio explosiva que todo el tiempo está con nosotros apoyándonos en nuestra música y todo bueno pues amigos no se despeguen de la radio explosiva vamos a echar la carnita asada no se despeguen